Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer tarjetas con pinturas de cera y acuarelas. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la introducción, hoy os voy a enseñar a hacer tarjetas con una técnica que seguramente que habéis utilizado muchas veces. Vamos a necesitar pinturas de cera, acuarelas, papel de acuarela, cuatro trozos de papel de acuarela y cuatro bases para tarjetas. No os voy a dar las medidas porque realmente las medidas importan poco porque vosotros podéis hacerlas al tamaño que más os gusten. Yo lo único que he hecho es que he cortado un poquito más pequeño el papel de acuarela, un poco más pequeño que la base donde luego va a ir pegada, para que se vea un margen blanco todo alrededor. Pero ya os digo que las medidas son opcionales y cada una las podéis hacer como más os guste. Bien, pues vamos a comenzar. La técnica consiste en hacer un dibujo con la pintura de cera sobre el papel de acuarela y luego encima con el pincel aplicar la acuarela. Simplemente, así de sencillo. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar dibujando con una pintura blanca un dibujo. Cuando estamos dibujando, pues no se ve. Tenemos que ir un poco intuyendo qué es lo que vamos dibujando. Si lo ponemos así un poco al trasluz lo vamos viendo para ver cómo nos va quedando. Y simplemente vamos haciendo el dibujo. Voy a hacer uno muy sencillo. Vale. Y una vez que tenemos ya hecho el dibujo, pues ahora simplemente con acuarela le vamos a pasar por encima. Y veis cómo va saliendo el dibujo que hemos hecho con la cera. Veis, y ahí tendríamos un dibujo. Vale, pues ahora este lo voy a dejar a un lado que se vaya secando. Pues voy a seguir haciendo lo mismo con el resto de papeles de acuarela que me quedan. ¡Suscríbete al canal! Veis, aquí tendríamos la última de las tarjetas que he dibujado. Ahora simplemente lo que quedaría sería esperar a que se sequen bien todas y montar las tarjetas. Y ahora para terminarlas, con algunos rotuladores que tengo por aquí, le voy a ir haciendo algunos detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a que he traído. poniéndoles un poquito de pegamento y pegando. Pues os ahorro todo el proceso de pegar las tarjetas, que es bastante aburrido y os las enseño ya terminadas. A esta al final le hice un falso cosido y le escribí aquí el sentimiento. Y bueno, pues estas. A esta al final también le puse aquí un hello, le estampé con un sello. Aquí a esta lo repasé con rotulador negro y le puse feliz día. Y bueno, pues esta que os enseñaba antes, con los sellos estampados y recortados. Tengo además de estas cuatro que acabo de hacer aquí con vosotros, mirad, he hecho también con la misma técnica un marcapáginas. Le hice las rayas y unos puntos con una pintura verde, una pintura de cera verde, y luego pues encima la acuarela. ¿Veis? Le puse los lacitos aquí y un marcapáginas. Y tengo otras tarjetas también hechas con la misma técnica. Esta la hice con pintura de cera dorada y con acuarela azul. Esta con pintura blanca y luego la acuarela verde. Y lo repasé con un rotulador en dorado. Y esta pues en azul con la pintura de cera blanca y repasada con un rotulador también en dorado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta técnica que os acabo de enseñar. Si es así, dejádmelo en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.